Y seguimos con más información agropecuaria, vamos ahora a trasladarnos a la ovinicultura uruguaya y también internacional. Central en la área uruguaya actualizó los resultados del proyecto Corridalfino, próximo a la zafra de reproductores ovinos. La entidad pone a disposición de los productores nuevo material genético. Desde hace varios años se vienen realizando acciones con el objetivo de aumentar la producción de lana Correal de menos de 27.5 micras de diámetro. El mercado internacional de este tipo de lanas tiene un diferencial de precios y de demanda muy importante con respecto a las lanas más gruesas. Por lo que poner a disposición de los productores material genético de las cabañas remitentes que produzcan carneros afinadores es un tema más que importante. En este marco, Central en la área uruguaya realizó un convenio con las cabañas La Esperanza de Gambetta y San Gerardo, sus sucesores de Gerardo García Pintos, con los cuales junto con el apoyo del reconocido genetista doctor Raúl Ponzoni y también el asesoramiento del sur, se ha desarrollado una estrategia de mejoramiento genético que permite producir carneros que disminuyen el diámetro, manteniendo el peso de vellón y también aumentando el peso corporal de las majadas. En este caso es un proyecto de Centrada Nero Uruguaya, con tres cabañeros de la raza Correal, que arrancó en el año 2003, allá el año en que la Sociedad de Creadores de Correal organizó el Congreso Mundial aquí en Montevideo. Iniciamos conversaciones para ver de qué forma, que había señales bastante consistentes en el mercado, que indicaban que las lanas finas dentro de cada raza, y particularmente en Correal, valían más las lanas de 26, 27 micra, 27 y medio, que las de 28 o 30, porque son segmentos diferentes de uso. Y bueno, en aquel entonces, obviamente la Sociedad de Creadores de Correal lo trasladó a sus asociados, y bueno, dejó en libertad acción, obviamente, a los cabañeros, que cada uno tiene sus propios objetivos. Y bueno, en aquel entonces, Centrada Nera, y parte de esto sigue sucediendo ahora, estábamos vinculados, contratando asistencia técnica del doctor Ponzoni, que es un reconocido genetista, que en aquel momento estaba en Australia, hoy está en Uruguay, que también trabajaba para nuestro proyecto de merino fino. Bueno, se le dio forma al proyecto de la cabaña La Esperanza de Gambetta, y después, en uno o dos años después, Gerardo García Pintos, con la cabaña San Gerardo, también entró en el proyecto. La idea es trabajar genéticamente los animales, un pool de animales más finos, con objetivo de selección claro, en función del tiempo, y es así que luego de prácticamente 10 años, hoy Alejandro Gambetta está en el décimo remate, y Gerardo muy cerquita, se han obtenido muy buenos resultados, los remates han sido exitosos, porque prácticamente todos los años se han colocado en su totalidad, muy buenos precios, y bueno, yo diría que lo que es más importante, esta sangre se fueron difundiendo a los productores comerciales, y bueno, hemos visto que en Centrada Nera, que todos los años recibimos la lana, ha habido un afinamiento, y por lo tanto, la posibilidad de ingresar con esas lanas, del conjunto de los productores a mercados de más valor, mercados más sofisticados, y bueno, creo que ha sido un beneficio mutuo, y que marca una senda de camino positivo.